Bailando como tú y yo CityStudio.live, energía positiva Hey, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa para En The Mix, edición número 11 y hoy está sabrosísima Sandro Pérez Péguense Con emoción, con pasión, con energía renovada Aquí por CityStudio.live, desde la triple frontera con Uruguay, Argentina y Brasil Mucha música electrónica, muy buena calidad y el programa de hoy, como les dije, está buenísimo con estos dos invitados desde México ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Adrián Más Paulino, los saludamos desde la Esmeralda del sureste mexicano Es decir, desde Tabasco, México Y estamos muy contentos de participar en In The Mix Por CityStudio.live Un fuerte abrazo a todos y en especial a Sandro Pérez Vamos a escuchar 30 minutos de música electrónica Con quien les habla con mucho gusto Y luego recibimos a nuestros invitados Sube el volumen En The Mix ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 DJ Sandro Pérez, Uruguay. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Vamos a recibir a los invitados de hoy. Aquí están Adrián Maspaulino desde México. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Adrián Maspaulino y los invitamos a que disfruten de este set. Con lo mejor de nuestro sonido Los saludamos desde la Esmeralda del Sureste Mexicano Desde Tabasco, México Y estamos muy contentos de participar en In The Mix Por CityStudio.Live Un abrazo hasta Uruguay In The Mix Un abrazo hasta Uruguay Un abrazo hasta Uruguay Un abrazo hasta Uruguay Gracias por ver el video. 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 Gracias. In the mix. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Aquí en CityStudio. Gracias. Gracias.